Mira, cuando a mí me tocó ir a conocer, cuando se anunció el tema de la liga, que fue el 5 de diciembre del 2016, que no se me va a olvidar, empecé a involucrarme con todos los equipos, con las jugadoras, con los cuerpos técnicos, con los directivos, con los dueños, porque realmente quería, más allá de los medios de comunicación, quería hacer un poco más, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo, hoy vemos programas, pero hoy vemos que se transmiten, pero a mí, cuando me tocaba conducir un programa, me dejaban en tres minutos dar el resumen de toda la jornada, literal tres minutos, a veces me decían dos, yo les decía, en dos minutos no puedo hablar más que de los resultados de números, no puedo dar más, pues hasta ahí, fue una lucha de un año y después, yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo aportar desde acá? De hecho, inclusive me acuerdo que tenía rayadas, dije, ok, voy a hacer un taller de cómo preparar a las jugadoras y a los jugadoras entre los medios de comunicación, que yo creo que es una herramienta que actualmente se les tiene que dar, porque no tiene por qué nacer también saliendo hablando de los medios de comunicación y creo que les puede ayudar. Pues bueno, hice mi plática, toqué las puertas, se la di a muchos equipos, y en Chivas nunca me la abrieron, hasta que después llegue esta oportunidad. También me invitaron a hacer el sorteo de los bombos de los equipos en el torneo de Copa, que se hizo en Toluca, me acuerdo perfectamente. Entonces estuve inmersa desde el principio, desde la lucha ideal, que lo mandaba yo desde mi cuenta, desde muchísimas cosas que hoy veo que, guay, se han exponenciado. Muchos aciertos, la liga ha crecido muchísimo, sin todos los partidos y lo podríamos emitir en todo. Yo siempre digo que una parte es el área comercial, una parte es la parte del área de mercadotecnia, que al final sí tiene que ir hacia el mismo camino, pero creo que ha explotado y se ha hecho un extraordinario trabajo. Y en la parte de la cancha, en la parte técnica, táctica, etc., física, tú ves los partidos, y podemos ver los partidos de la Copa o la primera, el primer torneo, y los ves el día de hoy, y se ha crecido muchísimo, es otro tipo de fútbol. Entonces, han habido muchísimos aciertos, y yo creo que todo va directo a la profesionalización, en la que hemos trabajado los equipos, falta muchísimo. Se habla mucho de que no todos los equipos trabajan al mismo ritmo, ¿no? Ojalá que en algún momento llegue, pero creo que la profesionalización, obviamente el interés y el empuje de la liga, de que se internacionalice también, de buscar patrocinadores, y por supuesto que todos los equipos, lo que han empujado, lo que han hecho, no solamente para que no sean jugadoras de primera división, siempre lo digo, yo tengo niñas, tenemos jugadoras de 11 años en el club, y yo creo que por medio del fútbol poderle cambiar la vida a una liga, más allá de que sea jugadora de fútbol, no formarla, creo que es lo más increíble que le puede pasar al fútbol femenil y a nuestro país.